Hola amigos y amigas, bienvenidos a este, nuestro informe semanal número 47 desde la gobernación del departamento de Nariño. Los saludamos en la plaza principal de la ciudad capital de nuestro departamento. Estuvimos en el acto de reparación simbólica a las víctimas, en este caso a la primera víctima a la que se hace homenaje, miembro de la fuerza pública de nuestro país, Livio José Martínez, un hombre de este sur que estuvo 14 años privado de su libertad. En el marco de reparación de víctimas del conflicto, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, participó en la ceremonia en la que se develó un monumento en la memoria a los miembros de la fuerza pública que dieron su vida en el cumplimiento de su misión. Con la presencia del viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto, el mayor general Juan Carlos Salazar, director de la Escuela Superior de Guerra, entre otras autoridades, se realizó una sobria ceremonia militar en la cual se develó el monumento tríptico, que tiene como objetivo darle un importante lugar a las víctimas que han dado su vida por la seguridad de los colombianos, en la que esta ocasión se tuvo como referente al sargento primero Livio José Martínez Estrada. Estamos recuperando el deporte en Nariño. Somos el primer departamento en implementar la ley Provisi, la 18-11. Beneficios, incentivos para quienes lleguen a trabajar en bicicleta. Hicimos el lanzamiento en un gran ciclopaseo. Más de mil personas nos acompañaron en bicicleta. Más de mil personas llegaron hasta la gobernación de Nariño para participar del ciclopaseo Nariño es Provisi, convocado por el gobernador Camilo Romero. La actividad se realizó como ejercicio simbólico al ser Nariño el primer departamento en implementar los beneficios de la ley 18-11. Movimientos Provisi, la Policía Nacional, Defensa Civil, Ligas de Ciclismo, entre otras agremiaciones, autoridades civiles y funcionarios de la gobernación acudieron a la convocatoria que durante toda la semana realizó la Administración Departamental con el propósito de reafirmar el compromiso realizado desde el nuevo gobierno con el uso alternativo de la bicicleta. Este evento concluyó con la firma colectiva que evidencia el compromiso de la región en promover la movilidad sostenible y responsable. Es por ello que Nariño es Provisi. Esta ha sido una semana muy importante para el esfuerzo de la paz en Colombia. Estuvimos acompañando la firma de la paz en el Teatro Colón y también hicimos un consejo de seguridad a inicios de la semana para brindar las garantías necesarias, sobre todo a las víctimas, a los defensores de derechos humanos en nuestro departamento. El mandatario de los nariñenses se reunió a primeras horas del pasado lunes 21 de noviembre con máximos representantes de las autoridades civiles y militares, con el objetivo de activar acciones que permitan la preservación del orden público y la seguridad ciudadana ante los hechos de violencia ocurridos en el departamento. Entre las conclusiones principales del consejo, se acordó brindar seguridad para el líder Danilo Bolaños, quien denunció un atentado contra su vida. En este sentido, se tomarán medidas preventivas por parte de la Policía Nacional, mientras se espera el resultado del estudio de seguridad que realice la Unidad Nacional de Protección. Ante los hechos presentados, se determinó reforzar la seguridad sobre la vía La Unión y Guerones Mercaderes. Finalmente, y ante los atentados contra los leoductos transandinos registrados en los municipios de Ricaurte y recientemente en Mayama, se decidió que el comandante de la Brigada Móvil 35 se desplace al municipio de Ricaurte para que coordine desde allí las acciones tendientes a evitar este tipo de sucesos. A pesar de estas acciones, Nariño continúa creyendo en la paz y por ello apuesta a ser un protagonista de esta nueva era del país. Desde la gobernación de Nariño rechazamos todos los actos de violencia y más si son en contra de las mujeres. Estuvimos acompañando los distintos actos, eventos que en nuestro departamento se hicieron a propósito del Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. Con diversos eventos, la Secretaría de Género e Inclusión Social del departamento, con apoyo de la Secretaría de Gobierno y en articulación con la mesa departamental, se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres el pasado 25 de noviembre. Durante la semana se realizaron diferentes eventos en varios municipios del departamento. Dentro de las actividades planteadas, se resalta la invitación que la Secretaría de Género e Inclusión Social extendió a todas las mujeres que quisieran participar de una sesión conjunta que se realizó en el recinto de la Asamblea Departamental con los diputados de Nariño y los concejales de Pasto, esto con el fin de comprometer a las autoridades municipales y departamentales con acciones afirmativas de respeto a través de políticas públicas tendientes a proteger, prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres en Nariño. Asimismo, se llevó a cabo un recorrido que llevó el nombre La Ruta de la Paz es la No Violencia contra las Mujeres, la cual se realizó por ocho municipios de la Circunvalar Algareras, en las cuales se plasmaron mandatos dirigidos a los alcaldes y autoridades municipales tendientes a reclamar mayor atención en el tema de la violencia contra la mujer. El secretario de Planeación de Nariño, Mario Viteri, radicó junto a las secretarías de planeación del Valle, Chocó y Cauca el proyecto de constitución de la Región Administrativa de Planificación Especial del Pacífico, esto ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Siguiendo los principios del nuevo gobierno, la integración territorial se constituye en uno de los ejes de dinamización del desarrollo más significativos para la administración del gobernador Camilo Romero. Durante el 2016 se ha venido avanzando a través de diferentes cumbres de gobernadores del Pacífico y desde el ejercicio técnico de las secretarías de planeación en el diseño de esta propuesta que pretende unir esfuerzos, talentos, capacidades, recursos y potencialidades del Pacífico colombiano para constituir una región administrativa de planificación especial que fomente un nuevo escenario de diálogo entre esta zona del país y el gobierno nacional. Estuvimos en el corregimiento de Santander, en el municipio de Túquerres, allí hicimos entrega de unos equipos para el procesamiento de queso, pero lo más importante, lo vital, es estar junto de la ciudadanía. Este gobierno abierto lo hace en los distintos rincones del departamento de Nariño. Con el fin de hacer entrega de dotación de equipos para el procesamiento de queso artesanal, el gobernador Camilo Romero visitó el corregimiento Santander de Valencia en el municipio de Túquerres. Un total de 21 familias son beneficiarias con este proyecto, que asciende a 292 millones de pesos y que se ejecutó gracias a una articulación entre el Ministerio de Agricultura, la Asociación de Lácteos Santander de Valencia, Corporación Colombia Internacional y la Gobernación de Nariño. Este proyecto hace parte del Pacto Agrario. Es de esta manera que se avanza en el cumplimiento de compromisos adquiridos con los campesinos nariñenses. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en estos informes semanales. Este ya el número 47, Comunicación Pública, Gobierno Abierto, desde la Gobernación del Departamento de Nariño. Comunicación Pública, Gobierno Abierto, desde la Gobernación del Departamento de Nariño. Comunicación Pública, Gobierno Abierto, desde la Gobernación del Departamento de Nariño. Gracias.